¡Hola, hola! Esto es Rápido Aprendizaje y el día de hoy te contaré cuáles son los beneficios de tener plantas en casa. ¡Empezamos! Las plantas han formado parte de nuestras vidas desde muchos años atrás de que nosotros existiéramos. Con el paso del tiempo, las estructuras de los hogares se comenzaron a cambiar y alejarse de la naturaleza. Sin embargo, el conservar pequeñas plantas en macetas dentro de un hogar provoca que el ambiente se vea y se sienta natural, aportando no solo beneficios al entorno, sino también para la salud. A continuación, te nombramos 10 beneficios de tener plantas en casa. Número 1. Mejoran tu bienestar. Se han hecho varios estudios a pacientes en hospitales y se ha concluido que al tener plantas o ventanas con paisajes o simplemente cuadros sobre naturaleza ha provocado que los pacientes mejoren más rápido. Número 2. Reducen la contaminación. Las plantas reducen los agentes patógenos en el aire, absorben gases nocivos y los transforman en nutrientes, mejorando así el ambiente que respiras. Número 3. Reducen la humedad. Existen ciertos tipos de plantas para el hogar que reducen la humedad. Se denominan epífitas y entre ellas se encuentran musgos, helechos, muchos cactus, bromelias y orquídeas. Número 4. Mejoran el estado de ánimo. El verde de las plantas convierte tus espacios en lugares coloridos y agradables, mejorando así el estado de ánimo en las personas. Además, aportan energía y se ha comprobado que mejoran tu sentido del humor. Otro punto a favor es que funcionan como terapia para reducir tu estrés. Te transmiten bienestar, tranquilidad y energía. Número 5. Son decorativas. Para decorar el hogar son una pieza clave. Muchas familias utilizan plantas en el interior de la casa con solo fines decorativos. Es por esta razón que existen plantas falsas y plantas reales. Obviamente recomendamos las reales. Número 6. Reducen el ruido. Las plantas son absorbentes del ruido y lo reducen. Por lo general se utilizan como aislante acústico en las grandes ciudades. Ya sea para el ruido de las personas, carreteras urbanas u otras fuentes de ruido. Número 7. Te permiten dormir mejor. Las plantas depuran el aire reduciendo el dióxido de carbono. De esta forma tendrás un sueño reparador al tener un aire más limpio. Número 8. Son actas para todo público. Con esto quiere decir que las plantas las pueden cuidar hasta las personas menos experimentadas. Porque existen desde las más fáciles de cuidar sin que se te mueran y también las que requieren mucho cuidado si eres más experimentado. Número 9. Te protegen de resfriados. Gracias a su capacidad de purificar el aire se mantienen en buen estado tus pulmones. Se disminuye el polvo y se combaten los virus que causan resfriados. Una planta muy enfocada en este tema son los eucaliptos. Número 10. Te mantiene activo. Tener plantas en casa conlleva cuidados y atención. No de manera prolongada pero sin ciertos periodos de tiempo para regarlas o podarlas. De esta forma te mantienes en movimiento por la casa si tienes jardín o terraza. Tendrás lugares en donde caminarás para mantenerlas cuidadas. Estos han sido solo 10 de los muchos beneficios de tener plantas en casa. Espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido educativo. Mi nombre es Yandriel Cibar y esto es Rápido Aprendizaje. Gracias.